¡Oh! Como Me Gusta El Cuero Cinco Estrellas Música A mi me encanta el cuero La B La B Como Me Gusta El Cuero Puerto Rico y La Repubblica Sejone Me encanta el cuero R1, Joel y Randy Lo que están matando en estos momentos Me gusta el cuero The Hitman, Joey Randy no está loca Por veces que la veo bailar y me tomo mi tiempo Me bebo un trago y peño Lo mío no molesta que le baile usted a él Y hay dólares, este es por yo Este es por yo Es más, Joel, súbetele y mátala La, 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 la Vamos a vacilar esta noche Yo quiero que caiga un que sea un cuero En Santo Domingo Yo voy a hacer que goce Te llevo a San Isidro Si no pal doce De esta maquita se tira su pose Difícil se hace pero yo sé que No se me va a quitar Por el par de locos bien sueltos Armados están Ah, eh Y con el R1 Se activa el salvador y mi socio al chulo Vente, maquete, guadaleja que mate Arrequíndate del bate Ya no hay confusión A esta combinación A esta combinación Tú tienes que ponerle atención A esta combinación Tú tienes que ponerle atención La, 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 la Me encanta el cuero Mil, ma, R, súbetele y acribillala La, 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 la No importa esta noche Mangos otra mala pa' matarla Quémala dale duro Sin para Te doy lo que te gusta Toma en la cama Rabiosa Me la llevo toda en la carroza No importa si son De Yuren o Aina Mosa Barrio obrero o de Puerto Nuevo Soy de Zacatau y yo quiero un par de cuero Fino leather que me llenen de placeres Me la robo con mi coro y le doy pa' los moteles Lele y no frene, avance, acelere Estoy demasiado avanzado por todos ustedes Joel y Randy, maní con la esencia Calle y mujeres que no hay competencia Mato a mi gente, Red Day, Puerto Rico Súbelo a toque, revienten la disco Súbelo a toque, revienten la disco Que me guste al igual que yo Se ha enfangado o se ha atropado Con un cuero en la quince, un cuero en la ocho Que nosotras en normal tú te ha llevado pa'l descombro Lo sé que tú no puedes, yo a recogido pa'l descombro Tú has marcado también Lo sé que tú ha recogido al igual que yo pa'l descombro Te gusta el cuero también Desde la avenida hasta la esquina Servicio a domicilio, te empaño a la cocina Sé una moroca o una cuero high class No hay piedad después de mi va a DJ Young No te quites gringo Sube el bajo y mátala Joel, mátala Randy, partela Delelo, sube y mátala Joel, mátala Randy, ya que fue lo mío No te quites jazz Evolucencia Life No te quites mátala Que vamos a matar Life Music L.I.B. Life Chulera Se dice life Ya sé c-c-c-c-r-1 Que es una caja Cueno Comienza a ser chulo La bella, tu sabe a la manzana La historia urbana estamos matando, estamos rompiendo la discoteca con todos los poderes. Sí, Taiwan. Bye. Chau, Willy Ranway.